¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Lo único es falta. Allá arriba. ¡Que vengan los bomberos, que me están quemando! ¿A dónde? ¡Dale, hermano, corre! ¡Salven a la reina! ¡Tini, Tini, 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 Tini! ¡Tini, Tini, Tini y Tini! ¡Trina, no, no, no! Ponte la pasión para los chicos que están acá de las que van. Muchas gracias. Ya está todo bien, no son cosas que pueden pasar. Ya está pasando nada más, no tengo que reírse. Ya está todo bien. Muchas gracias. A ver, vamos a seguir. Kinison y Fantasy. Y la realidad que vamos a contar con Kinison más. Se me ocupo cada vez que tú, cada vez que tú me espantas. Pero la próxima canción que voy a cantar es una canción que amo mucho, mucho, mucho desde que nació. De hecho, hoy es un día muy especial. Ya van a saber por qué, porque todavía no lo puedo contar, porque la verdad es una sorpresa. Pero a mí esa canción desde el día que nació en el estudio. Y nació con una persona muy especial al lado. Uno viene bien con el duelo, ¿viste? Vení bien con el carrete, mirando los recuerdos, hasta que tengan trascos con esa maldita foto de Cisán. ¿La conocen? ¡Sí! ¡Sí! ¡A melancia! ¡Sí!